Agarren sus tarros de miel, las abejas con caprice tienen noticias muy emocionantes. Esta noche es la gran fiesta del baile del bosque, pero esa noticia tiene a Blue tropezando y dando tumbos. Con algunos consejos de su maestro, el sabio árbol viajero, Blue se embarca en una emocionante aventura a la isla de Puerto Rico donde él y su equipo hacen un amigo extraordinario, una rana guitarrista dispuesta a cantar, bailar y enseñarle a este osito con lacito el mágico ritmo de la selva tropical. Dejará a Blue atrás sus miedos y encontrará por fin su ritmo. Descúbrelo en este nuevo y conmovedor libro escrito por mí, Luis Fonsi y mi amigo Barry Waldo. Amigos Extraordinarios, now available wherever books are sold.